Tu top 5 La top 1 es Apple Palantir, también empresa de software Tengo Ameta También Ford es una de las top también Yo creo que tiene un buen plan de acá en adelante con el tema de autos eléctricos Nvidia, que ya forma parte de mi portafolio también ya más de largo plazo